¡Gracias por ver el video! 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 ¡ traditions formas por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Eso respectivos! Nunca voy a ir a Bratislava, pero, por shot, close your eyes, a Bratislava. Memories. ¿Sabes? YOU WANT TO DO IT. Yeah. Yeah. Ay, yo, who wants to put up out here? I like the fuck out with me. Trying to show my niggas in the hood, yo, that's why we're nice, not in the clothes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!